Baby tus amigas Me dicen que te lo pasas hablando de mi Pero a escondidas Tu te sigues viendo que un par de hombres por ahí Y es que yo no entiendo Como otro pudo sacarme el puesto Si nadie mas que yo estaba puesto Pa' ti Y ahora no, no vengas con ese papel de pobrecita A pedirme perdón Tu no entiendes que mi corazón lo puse en modo avión Yo no fui el que la cagó Ahora picharte a mi me tocó En vez de una hora me voy con dos Yo me fui con las dos Y te cuento como una opción No voy a estar corriendo detrás de ti como un maratón Quédate con las ganas solo en tu imaginación Por eso te quedaste sola Ya no ando en la misma rola Ahorita me cambio el vibe Me estoy comiendo por dos culitos quince Yo no fui el que perdí No vuelvas a intentarlo Y ahora no No vuelvas con ese papel de pobrecita a pedirme perdón Tú no entiendes que mi corazón lo puse en modo avión Yo no fui el que la cagó Ahora picharte a mi me tocó En vez de una hora me voy con dos J.I.J.J.Gonz J.I.J.J.Gonz J.I.J.Gonz 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 J.I.J.Gonz